Y seguimos con mucho más de Corazones Guerreros en compañía de Alfred Cárdenas y damos la bienvenida a Francher, su mamá. Bienvenida, gracias por estar aquí. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias. Un poquito nerviosa. ¿Por qué nerviosa? A Alfred si le gustan las cámaras, a la mamá no. Que bien se desenvuelve y el look que nos trajo. Ay no, gracias. ¿Por qué estás nerviosa? Porque a mí casi yo no salgo en cámara, todo se lo dejo ahí. Pánico escénico, pánico escénico, todo lo que él no tiene. Ah, sí, eso sí lo ha demostrado desde hace tiempo. Pero ni las cámaras, ni los camarógrafos muerden, y menos aquí en Corazones Guerreros. Ay, sí, muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Para nosotros es un privilegio estar acá. ¿Qué significa, Alfred, en tu vida? Dicen que los hijos no tienen preferencias, ¿verdad? Yo tengo tres hijas, o sea, tres hijos, dos niñas y Alfred, que es el más pequeño. Y nada, o sea, él de verdad que ha robado la atención de todos en casa, porque aparte de su condición, él es un niño, ha sido siempre un niño muy especial. Un galán. Gracias. Sí. Pero nada, bueno. Y con un mensaje muy grande de autosuperación y motivación. Sí, señor. Todo un corazón guerrero, nuestro Alfred. Sí, señor. ¿Qué sentiste la primera vez que lo viste actuar? Guau, eso no me lo esperaba, porque tú sabes que él siempre actuaba con los juguetes en casa, y yo decía, pero de repente él quería como interpretar lo que veía en el reflejo de la, en la televisión cuando veía con su abuelita. Y porque en aquel entonces él veía un poquitico, ¿me entiendes? Su condición, o sea, todavía no había perdido la visión completa. Y entonces, pero de ese juego a llevarlo a la realidad, cuando lo vi por primera vez en el escenario, que para nosotros fue una gran bendición haber tenido la sociedad actoral hispanoamericana en nuestras vidas, Miguel Saí y Andrés Felipe, porque ellos han sido una parte fundamental para el crecimiento de Álfrica como actor. Lo han ayudado, lo han motivado, ¿verdad? No, 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 no. Eso ha sido increíble totalmente. Ellos son un equipo de trabajo demasiado especial. Maravilloso. Sí, señor. Álfrica, del día antes a una presentación tuya, debes sentir mucha, mucha emoción, ¿no? Como un sustito. Uy, sí. Es una mezcla entre emoción y nervio y felicidad al mismo tiempo. Sentimientos encontrados. Sí, sí, muchos. Pero les voy a contar que nuestro equipo de producción estuvo junto a Alfred para llevarles a ustedes esa emoción del día previo, ese sustito. Veamos. Entonces dime, Fanny, ¿qué debemos hacer? Ya que todo esto es culpa tuya. Si hubieras educado a Melker, mejor nada de esto estaría pasando. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Alfre. 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 Amén. 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 de motivación y de personajes buenos, como quien dice, yo creo que esta vez me gustaría irme por uno malo, me encantaría interpretar a un villano. Ah, ¿sí? ¿Un villano? Sí, porque dicen... ¿Como quién? Pues no sé, depende de la obra que hagamos, yo creo que sería por el personaje que me iría, pero sí, siempre he dicho que los villanos como que requieren un reto actoral, porque como uno no es esa persona, para nosotros es... Claro, es mucho más trabajo de preparar el personaje, preparar toda la mochila del personaje. Así mismo, así mismo. ¿Y cómo lo prepararías? Bueno, me encanta mucho leer, soy una persona que cuando me dan un personaje no me quedo con eso, busco videos, busco cualquier personaje que se parezca a ese, le meto emociones, le meto mi propio toque, como quien dice, yo le meto mi propio sazón al personaje, entonces así lo preparo y queda más listo, como quien dice. ¿Y a dónde te llevan tus sueños? ¿A dónde quieres llegar? Pues, mi sueño de verdad es ser un actor de grabar una película en Hollywood y... ¿Cuáles son los actores de Hollywood preferidos que tienes? ¡Wow! ¡Uy! Es que tengo muchos. Leonardo DiCaprio es uno de mis actores favoritos, Robert De Niro, Matt Damon, son personas que yo digo que los veo en las películas y yo digo, ¡Wow! Algún día me encantaría trabajar con ellos. Sería maravilloso tenerte en mi próxima película. Ay, no, gracias. El gusto sería a mí, el honor. Y de malo, de muchacho, malo, malo, muy malo. Ya no lo quiero en mi próxima película. Y vimos también en tu casa que tienes una silla de director. Sí, sí, es un gran amigo mío, se llama Roger Fisher. Él me dio la sorpresa de regalo de cumpleaños, por mis 18, de regalarme esta silla de director. ¡Ay, qué lindo! Fue algo demasiado emocionante. Yo no me lo esperaba, él estaba jugando conmigo y me decía, a ver, ¿adivina qué es? ¿Adivina qué es? Y me tenía una semana esperando, adivinando qué era, qué era. Hasta que cuando me llevo y toqué la silla. Entonces, ¿te encantan las sorpresas? Sí, sí, fue una sorpresa que... Yo soy muy ansiosa, o sea, como que empiezo a pensar, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? Pero cuando me sorprenden, me sorprenden. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Exacto. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Me pasaste una semana esperando. Así me pasó una semana. Bueno, en breve continuaremos conociendo más de la historia de nuestro gran corazón guerrero y veremos cómo se prepara para su presentación en una obra de teatro. ¿Tú a quién amas, Jesús? Yo quiero saber qué siente tu corazón. Camila, ¿con qué no existe? Solamente volvemos a la misma Camila, que es la del iPad. Porque es que lo que te quería explicar fue que esto... Mira, para que entiendas y no te rías, no te rías. Silencio. Ok, no hablamos. No te rías. Para... Perdón, no hablas más. Camila, la del iPad, ¿quieres volver? Sí. Es que la otra... Mira, para que sepas, para que no te confundas, es esto. Te voy a decir esto, que es simple. Camila del bullying, Camila del iPad. Ok, para que entiendas. Voy a decir Camila bullying, Camila iPad. Ok, ahora entiendo. ¿Y tu corazón qué dice? ¿Tu corazón qué dice? ¿A quién amas? ¿A cuál de las tres? ¿Vanessa? ¿La del iPad o la del bullying? La bullying no la quiero. No, por eso, ¿Vanessa o Camila? Es que hay otras, te estoy diciendo que hay otras porque... ¿Y cómo se llama la otra? Pero si... Pero si... Pero si la del... Pero si la del la C... Ay, me enredé todo. ¿Tú entiendes, Martín? No entiendes. La del la C, nunca la amaste porque te hizo bullying. La C es la del iPad. ¡Pah! Y la C es la del bullying. Bullying. Y nunca más es la de la C. Es que lo que pasa es que... ¿Sabes por qué metí la C? La de Camila. ¿Por qué? De bullying. De bullying. ¿Por qué? Para que no se confunda. Si hablo de nuevo de la bullying. Ah, menos mal. Para que no te confundiera. Vos querías que no nos confundiéramos. Ahora entiendo, lo lograste. Bien. Entonces, para que no se confunda. Entonces, eso se explica que... Que ella no me ama y yo no la amo también. Bueno, ¿y qué hiciste cuando recibiste la carta de la otra? De Vanessa. La carta de amor de Vanessa. Estaba como... ¿Qué? ¡Me quiere! Te sorprendió. ¿Qué sentiste en ese momento? Pero tú la amas también. ¿Es bonita? Es bonita, pues. ¿Y sientes algo por ella? ¿Sí? Ella es súper nice conmigo. Y también hay otra. Esto es una historia de amor. Pero ahora aparece otra más. De Isabela. ¿Cómo? ¿Qué? De Isabela. ¿Ahora tienes cuatro? ¿Cuatro, Martín? ¡No tengo cuatro! ¡No tengo cuatro! ¡No tengo cuatro! Pero me dices que hay otra mujer y se llama Isabela. ¿Qué se llama Isabela? No hay cuatro. Ay, ¿a qué comenzó? Bueno, tres serían. Tres serían. Porque la del bullying no se cuenta. Perfecto. La bullying no se cuenta. Eso no es, amor. Ya lo agarré. O sea, nunca más. Gracias. Ya entendí. Hay tres nada más. O sea, nunca. La de bullying no existe. Él le puso con K porque sería la chica bullying, la que le hacía bullying. O sea, nunca amó a la de bullying. No. Es solamente Camila con C. Vanessa. Isabela. Vanessa e Isabela. Vente, que hace un secreto. Shhh, me va a contar un secreto. No la amo. ¿En serio? ¿A Isabela? Vení, que te diga otro secreto. Sí. Solo tienes que entregar tu corazón guerrero. Nuevo Nerv Nitro. Prepárate para el poder explosivo Nerv. Con los fabulosos autos de espuma. Ve rápido. Vuela alto. Convierte cualquier lugar en un campo de acrobacias. Hay solo una forma para hacer estos trucos. Y es Nerv Nitro. Nuevo Nerv Nitro. De Hasbro.